este vídeo es para presentaros el conejo velier con el pelo rex hemos conseguido incorporar el tipo de pelo rex que es un pelito muy corto que ahora lo veréis casi como terciopelo a la raza velier que es el clásico conejo que todos conocéis de orejas burrito orejas caídas así que os voy a decir las características tanto el conejo velier y del conejo rex y vais a ver que las hemos unido en un solo conejo sería interesante que pudierais echar un vistazo a los vídeos que ya tenemos montados y colgados acerca de las razas rex por un lado y la raza velier por otro porque vais a ver que este conejo justo es el mix de ambas pero si podéis ver las anteriores estos dos anteriores vídeos que seguramente en el youtube simplemente poniendo conejo rex cunipic o conejo velier cunipic ya os van a aparecer y echarlos un vistazo y volvéis a pincharme de nuevo porque lo vais a entender mucho mejor aquí me veis que me he traído unos cuantos conejitos pequeños y tenemos estos dos conejos que ya son adultos os los voy a poner mirando a cámara y os fijáis que el velier es un conejo de pata grande de oreja bien grande también y caída es velier porque tiene las orejas igual que un burrito por eso le llamamos conejo velier y además lo que quiero que veáis es ahora el tipo de pelo que para esto casi necesitaré que os acerquéis un poquito más hacia mí porque vais a ver el tipo de pelo que tienen veis el pelo rex que es el pelo que hemos incorporado en este conejo velier es un pelo que es muy corto muy denso y muy pegado al cuerpo parece casi como terciopelo pues si veis me he traído me he traído unos gazapitos también porque lo que sí que quiero enseñaros es cómo son los pequeñajos que difieren un poco de los adultos y bueno aquí os lo muestro este es un gazapito de un mes y medio y qué es lo que podéis ver bueno la estructura normal del conejo velier es un conejo de un gazapo cuando el gazapo es pequeñito de oreja muy larga y caída con una estructura ósea bastante fuerte pero el pelo si os fijáis ahora mismo es muy parecido al de todos los gazapos esta es la peculiaridad que más o menos con entre los cuatro y los seis meses este animal va a cambiar este pelo de bebé que es un pelo sí que es verdad que es un poco más largo y menos denso por el pelo de adulto que os he comentado antes que es muy parecido al terciopelo es un pelo muy 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 cortito y muy pegado al cuerpo sí que os voy a contar un pequeño cuniconsejo porque sé que muchos de vosotros tenéis problemas a la hora de que el conejo está suelto por casa que roe cosas y entre ellas los cables pues bueno para los cables tenemos una buena solución que es esto lo podéis encontrar en prácticamente todas las ferreterías y se trata de una funda a modo de muelle que se vende para recoger los cables que tenemos del ordenador pero que podéis utilizar para que los conejos no muerdan los cables de cualquier electrodoméstico que tenéis en casa ya y ya y Gracias por ver el video.